La sociedad puna lucha contra la desaparición de sus tradiciones y el sociólogo Juan Pérez Archibol presenta por primera vez en Panamá una de sus obras, Espíritu del Cacao, que combina música, baile y cantos ancestrales. La obra fundamentalmente se trata del poder de la mujer, la mujer que adquiere una fuerza y un empoderamiento de los saberes ancestrales. Y ella, la mujer, trata de organizarse para poder darle fortaleza a la comunidad. Espíritu del Cacao, fundamentalmente la mujer evidente en la cultura cuna, es una mujer que interpreta los sueños a través del humo del cacao. Aquí en Panamá nosotros no hemos tenido mucha aceptación, más aceptación tienen las danzas de las mujeres a nivel de fuera. Y la cultura se está perdiendo bastante porque hay un avasallamiento de la cultura general con respecto a la cultura cuna. ¡Suscríbete al canal!